i estamos en de las us de la gana entramos vale nos quedamos la última vez el el y porque te vas no me deje el soto no me deje solo por vapor miedito a ver con equipos y tachy pirulis vale hoy que soy suave a ti de repente que el señor está en la vuelta estaba ahí madre mía casi se me caen los pantalones vamos allá vamos aquí que podemos hacer de momento ni funda para que tenemos pocas cositas bueno puedo mejorar el la velocidad de carga del diablo tío de la pistola estatua para que tengo aquí es así que la vamos a mejorar y ya está lo que podemos hacer y es lo que hemos hecho y por ahí se dejan la puerta abierta y si bien el zombi por ahí entra que bien que han pensado en todo han pensado en todo vale mira chaval donde a donde voy a donde voy que quise la cabeza a ver que vale esto va a peor y a lo mejor ha crecido algo en la cabeza bueno por ahí nos podemos colocar y no nos tocamos la cabeza bueno recordad que ya que está ahí está el tiburón vale está el hospital se supone que están las luciérnagas no vale os recuerdo que ya este juego le queda poco o sea creo que lo estoy terminando le queda muy poquito me parece a ver hay que encontrar algo para poder subir ahí o que hay que hacer tío vamos al agua que esta fresquita ya apetece el chapuzón ahi estamos de esa piscina olímpica que tenemos aquí no me voy a mover uuuh dios mio como me estabas contando por donde hay que ir a ver por ahí no podemos llegar no ni de coña osea que vamos a tener que zambullirnos o algo pues no podemos subir no pues no podemos subir ni nada osea que creo que hay que meterse en el agua y tenemos que hacer algo seguramente ella está tranquila por lo tanto no veo que haya peligro de momento bueno vamos a tener una agüita fresquita y buena y rica ya vamos a ir a tope de pau a ver mmm mmm por ahí no es ehh vale ya vio la puerta ya vio la puerta pero a ver pero vamos a ver chavales que estas enganchado ahí con las escaleras venga va vale tira Venga Vale, que nos queda poco oxígeno Poco oxígeno Madre mía, chaval ¿Me tengo que ir por aquí? Con el miedito que... Nos hace un zombi ahora mismo Y nos cagamos aquí, vamos Venga, venga, poco a poco Nos queda poco Nos queda poco Poco Que nos ahogamos, tío Eso es un muerto, tío No me jodas Hay un muerto aquí Tío, que nos ahogamos Sube, me cago en todo esto de mañana Vale, 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 vale Hemos conseguido Vale Venga Por aquí Hay algo Hay algo aquí Hola Cucú Cucú Hay alguien por aquí Necesito subir ahí Necesito subir ahí Me cago en todo Que se me niega, chaval Pues nada, subiremos y ya está, ¿no? Otra cosa Otra cosa no se puede hacer O eso O hacer un parque de bolas Aquí para niños Una piscina Chachi Y montamos un festival Y montamos un festival A ver Vale Quiero que hay que ir por ahí Vale Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Vale Un momento Vamos bien Pero bueno Esperemos que no nos salgan malos malotes O yo que sé No hay que cargarse unos cuantos Para poder subir ahí Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasará Que pasará Que vendrá Pepito Que cogerá Que cogerá Listo Ahí abajo La escalera Vale Venga Encojo Encojo Barriga Y para dentro Venga Ay Ay Que buena Ay que buena Venga Ay que buena Que está Que guay eh Amiga chaval Venga Vamos a subirle a un palé Ahí es todo guay Eh Venga Vale Vamos a por el palé El palé El palé No hay peces Chachis Pecesitos Aquí a tope Vamos a ver Venga sube Muy bien Sube Sube Eli ¿Quieres subir? Por favor Por favor Venga Vamos allá Con cuidadito Giramos Giramos Madre mía chaval El palé El palé El palé El palé Aquí La colocamos Sube Eli Por fin Venga Espera Sube Te pese el culo Me cago en todo Venga va Yo puedo subir o no Mirad la mano ¿Cómo subo yo? Madre mía chaval A este A este si que le pesa el culo Le pesa el culo Y la cabeza Por eso no sube Míralo No le mantiene De palé Ni de coña Pero ni de coña O sea No Es que no Es que no le mantiene A flote Ni de coña No sé lo que hay que hacer Atrás Atrás ¿Qué? ¿Cómo que atrás? Atrás 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 Por detrás No No hay nadie Eh A ver Está todo chupado Vale, vale, vale Abajo la escalera Vale, vale, vale Sí señorita Eli Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien Que bien, que bien Que bien, que bien Que bien Hoy comemos con Isabel Venga Venga Por ahí ¡Madre mía chaval! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Que guay, ¿no? ¿Funcionará? A ver Primero tendría que mirar A ver si Lo que hace Luego ya Vemos si funciona Aquí también No alcanzo Aquí también Yo que sé A ver Mmm Vale Aquí Allí veo como que se podría hacer un puente con la escalera Una pasarela Y creo que va a ser la única opción Potable posible Y yo que sé Recomendar Ahora sí que vamos a ir allá Venga va Vamos a ir Allá voy yo Con la escalera Con la escalera Con las dos escaleras Lo bueno es que de aluminio Por ahí venía antes Esta puerta la deberían cerrar Es que la puerta la deberían cerrar No se puede ser Dejan abiertas Cuando saben que pueden venir Infectados por ahí A ver Vamos a colocarla Subimos a tope No hay nada por ahí Por ningún lado Así que La única opción es la La escalera Necesita de aluminio No Si es de aluminio No pesará mucho La verdad Vale Vamos a coger la escalera Como un profesional de la escalera Es increíble Que tío, está hecho un profesional de la escalera Venga, escalera de cuerda A ver Ahora, yo creo que deberíamos Bajarla Ahí estamos, ahí estamos Señor Si señor Venga, recogemos Y a ver si nos sale el truco, vale A ver que pasa Porque otra cosa no se habría que hacer ¿Quieres dejar la escalera? ¿Quieres dejar la escalera? ¡Me cago en la espilla, chaval! ¿Quieres dejar la escalera? ¿Que estás todo loco? ¿Qué te pasa? Deja la escalera Deja la Buena idea Te ha costado, eh Te ha costado media hora y voy diciendo que deje la escalera Me cago en la espilla Venga, vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo cada vez que veo una puerta abierta Y encima la pasarela que he puesto Que hay que decir Entra un infectado Se sube la pasarela y pasa Tranquilamente Me cago en todo, chaval Madre mía Madre mía Y deja que vaya adelante Y sígueme Vale Te sigo Sígueme el culo Ayuda y pireto Venga, vamos allá Madre mía, chaval ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía La que hay aquí, ya La que hay aquí, ya Esto lo veo bastante mal, eh Eli Lo veo bastante, pero bastante mal Yo no te quiero decir nada, eh Pero El aquapar comparado con esto no es nada, eh No te quiero decir nada A ver, saca O sea Espera, te vas a caer Espera, tonto ¿Qué te pasa? Me cago en todo, chaval Menos mal el salto aquí Si no, a ver cómo subo, tío Venga, anda Tira, tira Me simbadan todos hasta Eli Y hay que saltar Mi muñeco no ha saltado Esto no está claro, eh A ver, hay que subir por ahí Como no salte No, no, no Como no salte Esa hora me enfado Venga Ahí, sí, señor Vale Venga, salta Salta Me cogerás Te tengo Salta, salta conmigo Salta, 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 salta Venga No te ha hecho falta No te ha hecho falta Falta nada Vamos a seguir a Eli Tu, 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 tu A ver Madre mía que se mueve la tu voz Que se mueve el autobús Vamos a fallar Venga Eh ¿Por qué se me rompe la pinta? 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 Es, esto es broma, ¿no? La voy a subir y de repente se me suena la pinta ¿Por qué se me rompe la pinta? ¿Dónde se me rompe la pinta? Esto es para ponerle emoción, ¿no? Esto es para ponerle emoción al juego me voy a tomar lo que es que estoy aquí para llegar al otro lado bueno, estoy haciendo lo que me ha quedado aquí no? pero si me tengo que quedar me quedo, hasta la vida se hace falta que venga a papá noel, los doy magos y me dejan aquí los regalos porque vamos a ver como leches voy a disfrutar de ellos vale, venga Eli, venga Eli, vámonos vale chaval, se quita que te pierda ábrete ya abre el gol vale, se abre madre mia chaval, pero que cojones madre mia, Eli, Eli, que no sabe nadar que no sabe nadar, Eli pero donde esta, madre mia chaval es que no la veo tío que no se ve un pimiento aquí ah vale, ya, 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 ya ya la he visto, vale, vale que se ahoga, vale tío que se ahoga va a todo un tornado que se ahoga me cago en todo que no sabe nadar pero que estoy a pararte venga, dale tulbo, dale tulbo venga ya la llevo ahí hay que sacarla como sea hay que buscar una salida allí parece que hay luz vale, vale, vale vamos, vamos, vamos ahí estamos, vamos que la sacamos la vamos sacando tuve de power venga dale, dale la la técnica de elix esa como sabe para sacarle el agua a este de ah no se no es la otra es de, creo que es por si te atragantas esta es otra, esta es la de la de siempre ¿no? la queudoja esta venga, dale, ahora dale un bordeo ahí a tope vale y ya, das agua pero no estas por tanto tío las putas manos arriba venga va hasta luego Lucas vale bueno, seguimos vivos lo cual esta bastante bien esta bastante bien esta bastante bien bienvenida a los luciérnagas ¿y esta quien es? siento el no os conocían y el esta bien la han traido aqui vale bueno, creo que hemos estado ¿me habéis llevado hasta aqui? si volando ¿como lo hicisteis? ¿volando? ¿seis yo? ¿conocen al superman? pues era mi primo venga lucho mucho para llegar aqui venga ya me he desmontado la teoría me dijiste que éramos supermanes quizá fuera el destino el destino ah, ya el destino venga perdí a casi todos cruzando el pais lo he perdido casi todo y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarlo oh, es que lo tenemos calculado nos llamaban los calculadores eh, calculadores vale llévame yo no tienes que preocuparte vámonos por favor déjame verla no puedes la están preparando para operarla para operarla que quieres decir con operarla los doctores dicen que el cordyceps lo que crece en su interior ha podido mutar por eso es inmune cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de pero que me estas contando osea que se esta estirpando para matarla a ella va a conseguir la vacuna que lo que hace sobre el cerebro vale va a morir va a morir va a morir Lely va a morir Lely no hay nadie más escucha vas a enseñarme donde para lo se da igual lo que estes pasando ahora no es nada comparado con lo que he pasado yo la conozco desde que nació le prometí a su madre que cuidaría de ella entonces porque vas a permitir que pase esto porque esto no va conmigo ni con ella no tenemos otra opción si si la tenemos la podemos ir juntos a Madonna y comernos algunas hamburguesas hace perebauer y tu sigue contando esa milonga llévatelo de aquí si intenta algo disparale pero que me va a disparar antes que me dispare le meto la pistola por la meto por ahí y le disparo yo no se le meto la pistola para no hacer nada hay que disparar si no no que te levantes siempre hay que tener un buen disparo a ver venga quítame eso de la cara que me va a disparar y como me falle te vas a cagar chaval te vas a cagar vamos venga si si te voy a meter una leche que te va a cagar chaval venga oh le estas pasando eh dame una excusa te estas pasando colega por donde ahora por aquí eh esa es la mochila de Eli no? que me estas contando chaval cuida cuida cuidao 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 la cinemática que se que ha ojo 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 y ahora en los huevos ahí en los huevos en los huevos ooooo que daño dios ooooo dos huevos dos huevos menos vale chaval hala bueno aquí vamos a dejar el vídeo para el próximo vale y espero que les haya gustado el momento el vídeo y vamos a ver si encontramos a Eli y la salvamos aquí tenemos que matar a toda esta gente no? bueno pues hasta el próximo vídeo hasta luego mis amigas espero que les haya gustado el momento el vídeo estamos ya terminando la serie hasta luego hasta luego hola soy Edo soy Edo uuuu o podias llamarme dulce de leche a ver eh le pido sus balas boom eh estoy llevando armadura casco llevan armadura ¿no? creo que si no me retiro la bomba de foo bueno hasta luego mis amigas hasta luego hasta el próximo vídeo hasta luego vamos allá